Dicen que por las noches En puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al ojo su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte La fui llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Gemía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría 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 Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Repare que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera Que regrese La desdiciada Cucurucucucu, paloma Cucurucucu, no llores Las piedras amas, paloma ¿Qué van a saber de amores? Ay, 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 ay Tras jamás, paloma, que van a saber de amores, de amores, de amores. Amores. Amores.